Muy buenas tardes. Los cuatro boxeadores cubanos tendrán acción mañana miércoles en el preolímpico de este deporte que se desarrolla en Bangkok, Tailandia. Erislandi y Álvarez de los 63 y medio kilogramos y Jorge Cuellar en 71 volverán al cuadrilátero luego de sus victorias a la víspera. Cuellar enfrentará al belga Mohamed de Arashem y Erislandia al ucraniano Jaroslav Karsis. También mañana continuará Jacqueline Stornell en el no 66 kilogramos del femenino como contraria de la canadiense Sara Cali y debutará el subcampeón mundial Fernando Alzola en más de 92 kilogramos frente al mexicano Javier Cruz. Hasta el momento son cinco las victorias consecutivas de Cuba en el certamen, último que da acceso a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y además de observar el desempeño de los atletas de perspectiva inmediata y la competitividad de los establecidos, el Campeonato Nacional de Boxeo Playa Girón también formó parte de la preparación de nuestros púgiles con vista a sus principales compromisos internacionales. Sobre ello ofreció sus consideraciones el presidente de la Federación Cubana, Alberto Puig de la Barca, al tiempo que valoró la organización de Guantánamo como territorio sede. Finalizado el Campeonato Nacional de Boxeo Playa Girón, se impone el análisis de los aspectos organizativos y calidad competitiva del certamen. Tanto atletas como colectivo técnico valoraron de exitoso el empeño de la provincia sede. Podemos resaltar la organización que le ha dado la provincia de Guantánamo a este evento, todo el aseguramiento garantizado, tanto la sala de competencia como el alojamiento, la alimentación, todo ha funcionado como un reloj. Nosotros estamos muy agradecidos de las autoridades de la provincia por el esfuerzo que han hecho y por la calidad que han mostrado en la organización de este evento. También reconocer a las provincias que como parte de las medidas de austeridad que tomamos, varias provincias venían en un ómnibus, es decir, que se agruparon todas, todas se apoyaron y tuvimos aquí en Guantánamo todas las provincias del municipio especial Isla de la Juventud en este evento. Los próximos compromisos del boxeo cubano se concentrarán en los Juegos Olímpicos, donde realizarán una base de entrenamiento en Francia. Ahí vamos a estar alrededor de 15 días y después con la Federación Francesa vamos a hacer un campamento donde van a estar los 7 países más fuertes del boxeo. Eso nos va a permitir poner el equipo en la forma competitiva, porque se van a hacer varios sparris con boxeadores fuertes y además nos va a dar la posibilidad de hacer un estudio de contrario. Pero yo pienso que podemos ir a los Juegos Olímpicos con una motivación muy grande por parte de nuestros atletas. Se han preparado bien y estoy convencido que van a ser el extra por regresar con una medalla para Cuba. Otras buenas nuevas enfocan a nuestro país como sede en agosto venidero de una noche de campeones de la IVA en La Habana. Giselle Finiuteyes, Canal Cubano de Noticias. Y en la continuación de la Serie Nacional de Bajol, hoy justo a las 2 de la tarde comenzarán nuevos enfrentamientos. El líder del campeonato Pinar de Río recibirá 100 fuegos en el Parque Capitán San Luis. La televisión estará presente en el Estadio 26 de Julio con el duelo entre los finalistas de la pasada Liga Élite Artemisa y Matanzas. En el Cristóbal Laura chocarán la isla de Mayabeque, industriales enviadas hasta José Antonio Huelga para enfrentar a Santi Espíritus. Radio Rebelde y su cadena nacional tendrán la señal matriz en el Estadio José Ramón Cepero y lo que debe ser un atractivo compromiso entre Ciego de Ávila y Guantánamo. Camagüey y Santiago de Cuba serán rivales en el Cándido González. Las Tunas y Holguín se verán las caras en el Parque Julio Antonio Meya, mientras Granma recibirá a Villaclara en el Estadio Mártires de Barbados. La tabla de posiciones sigue muy interesante con los vegueros de Pinal de Río en la cima, casi seguros en la postemporada. Las Tunas por promedio de ganados y perdidos marchan en el segundo lugar, aunque la diferencia de juegos os diga lo contrario. Granmas terceros e industriales, a pesar de algunas ausencias, se ha mantenido en la cuarta posición. Ciego de Ávila ha ido cediendo, pero se mantiene en el pelotón de vanguardia. Las avispas de Santiago de Cuba son otro elenco que se ha recuperado y dependen de ellos para clasificar. Algo más de incertidumbre tienen a Artemisa, Camagüey, Matanzas y Villa Clara, que están en el límite de la frontera decisiva. En la parte baja de la tabla vemos también a los indios de Guantánamo dispuestos a dar pelea por los play-offs. Del resto, a Santi Espíritus y Mayabeque se les va el tren y Holguín, Cienfuegos y la Isla, ya pueden ir pensando en la Serie 64. Y del béisbol japonés, hoy solo un pelotero con un contrato por la Federación Cubana participó en la Liga Profesional Nipona debido a la suspensión del encuentro de los luchadores de Nipo Ham, donde milita Ariel Martínez. Quien sí jugó fue el pinareño Raidel Martínez, que salvó por decimoquinta vez y superó en el liderato de la Liga Central a Ryoji Kuribachi. El colega Embarén Miguel Elbao Valdés tiene más detalles. Esta jornada de martes, solo un pelotero contratado mediante la Federación Cubana de Béisbol participó en el máximo nivel de la Liga Profesional de Japón. Ese fue el caso de Raidel Martínez, que salvó su encuentro número 15 de la temporada tras trabajar una entrada sin permitir hits ni carreras y con un ponche. Con esa actuación, Martínez suma 23 innings trabajados con 21 ponches, solo 4 boletos y 9 hits permitidos en 24 salidas. Todas como relevista, en las que acumula además 5 holds. El rescate del pinareño selló la victoria de su equipo Dragones de Chunichi, 3 carreras por cero, sobre Leones de Ceibú en el estadio Valentín Dom de Nagoya y ante una concurrencia de casi 26.000 personas. Embarén Miguel Elbao Valdés, Canal Cubano de Noticias. La campeona de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la Yudoka Idelani Gómez, se recupera de una intervención quirúrgica. Esta lesión le impidió seguir peleando por la clasificación a los Juegos Olímpicos de París en los 70 kilogramos. Guillermo Rodríguez nos acerca a su figura. Bueno, hasta ahora no tengo una fecha fija para regresar al tratame, pero pienso que debe ser muy pronto, ya que va en ascenso la mejoría de mi lesión. Tuve una lesión en el ligamento colateral medial y tuve que ser intermedida quirúrgicamente para darle solución a la lesión. Entonces, estamos inmersos en la recuperación y posteriormente la rehabilitación para incorporarme lo más pronto posible. ¿Cómo llegó esa lesión Idelani? Bueno, estuve en el Gran Islán de Juegitán, en Tashkén, y en el primer combate con la Suiza, tuve un contraataque defectuoso, por así decirlo técnicamente, y se quedó el pie ahí, entonces se dislocó la rodilla y en ese movimiento vino lo que fue el desgarro, el ligamento como tal. ¿Los médicos te dan algún pronóstico de qué tiempo tienes que estar sin practicar ejercicio, ya después volver poco a poco a la rehabilitación? Bueno, yo tengo que estar un mes entero ahora en recuperación, sin flexionar la pierna como tal. Entonces, luego me incorporaría a lo que sería la rehabilitación en el Hospital Ortopédico Frank País, en La Habana, que ahí estaré alrededor de un mes también haciendo los ejercicios de rehabilitación para incorporarme lo más pronto posible. Y posterior de eso, ya serán los ejercicios de fortalecimiento para las rodillas, para que no ocurra de nuevo o se resienta la lesión. A pesar de tu juventud, aspirabas a clasificar los Juegos Olímpicos, no pudo ser esta vez, sin embargo, te mantienes enfocada en nuevas metas. Sí, claro, claro. Un obstáculo no significa final del camino, simplemente es algo que tenemos que vencer para llegar al objetivo final, que para mí es una Olimpiada, son unos Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales como tal. Entonces, creo que muy al contrario de pararme, la lesión lo que he hecho ha sido darme más fuerza para seguir adelante. Estuve muy cerca de la clasificación olímpica, creo que pudo haberlo logrado con los campeonatos que me faltaban, los grandes lances que me faltaban, pero desgraciadamente pasó esto y nos toca ahora sobreponernos a lo que fue este inconveniente. Bueno, pronta recuperación para Idelani y Jómez, una de las grandes talentos que ha tenido nuestro país en el Judo. La selección masculina de voleibol fue recibida anoche en el Aeropuerto Internacional José Martí por el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo junto al presidente del Indro, Osvaldo Bento, y el vicepresidente Raúl Fornés. Los andillanos regresaron luego de una meritoria actuación en la Liga de Naciones, evento que pone en juego valiosos puntos para la clasificación olímpica. Así mismo nos comenta el colega Víctor Vitaliano Báez, que fue igualmente recibida a la delegación que asistió al campeonato mundial de paratletismo de Kobe en Japón, encabezada por el medallista de oro en la jabalina Guillermo Barona. Raúl Fornés felicitó a sus integrantes por los resultados. Con esta información finalizan los deportes. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!